No me conocen Quiero entrar comentándole, entregándole Milen de canciones pa' que la calle la goza Pa' que hablen con el mío los que no me conocen It was all a dream Me enamoré del rap escuchando Cream Así como de A&D Kid La magia de Zidane en el Madrid Créeme, la cancha de tierra no está hecha para mí Soñando grande, pequeños gigantes Rampé en mis pies imaginándome un estadio carter Mirando pelis y documentales Poniendo en práctica la disciplina en los modales ¿Qué más puedo decir? Dos little boys crecieron sin un techo This guy's not a limit comprobado por los hechos Feeling Totti con la loba en el pecho Trajimos string del night, it sounds better Dulce no beat it, us kidding Ladies and gentlemen dancing around me, you know Nosotros doing realidades desde el dreaming No me acomoda el ritmo de vida que llevo Estoy bastante crecido para esos juegos Ya ni salgo, ya ni veo, me paso invirtiendo tiempo y dinero Mi familia se pasa diciéndome que tengo que enfocarme en mi carrera Yo sé que sea lo mejor para mí, pero no me imagino de otra manera Más que gastándome, dándoles, entregándoles Milas de canciones pa' que a la calle la gocen Pa' que hablen con envidia los que no me conocen Más que gastándome, dándoles, entregándoles Milas de canciones pa' que a la calle la gocen Pa' que hablen con envidia los que no me conocen La, la, la If I die on That's what I get written, na, na Na, na Yeah If I die on That's what I get written, na, na Na, na I, 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 I Gracias.